Amigos, iniciamos los deportes con el béisbol de grandes ligas porque este jueves el lanzador venezolano Antonio Zenzatela cargó con su primera derrota de la temporada en la paliza de los nacionales de Washington ante los Rockies de Colorado 16 carreras por 5. Zenzatela vio acción por espacio de 6 innings en los que permitió 7 hits, 4 carreras, otorgó 3 boletos y solo ponchó a un rival. Con el bate, el zuliano Gerardo Parra se fue de 3-1. La pizarra final fue de 16 carreras por 5 en favor de los capitalinos. Y los indios ante Astros, segundo Inning y Marvin González que conecta cuadrangular solitario por la derecha, cuarto del año para el Guayanés, se fue de 3-2 con Honron, remolcada y anotada en la caída de Houston ante Cleveland, 4 carreras por 3. Y pasamos al baloncesto porque los Raptors de Toronto avanzaron a la siguiente ronda de la post-temporada de la NBA tras vencer a los Bucks de Milwaukee 92 por 89 para dejar la serie 4 juegos a 2. Demar DeRozan se echó al equipo al hombro y aportó 32 puntos en 40 minutos de acción. Toronto ahora tendrá la difícil tarea de medirse ante los vigentes campeones, los cabalillos de Cleveland en las semifinales de la conferencia este. No problem for the finish of Demar DeRozan.